... Todo se hace en un marco de absoluta austeridad. Artistas, la mayoría son locales. Solamente traemos un artista de fuera de la provincia que es Facundo Toro. Y todo dentro de un marco de austeridad que es lo que la circunstancia exige. ¿Van a estar participando en el desfile de Capital y de San Agasta? No se les da lo que se hacía otros años que venían de toda la provincia. Insumía bastante logística. No solo camión para atraer los animales, sino en carpas, comida de los animales. Y nos pareció prudente cambiar un poquito de esa tónica. Así que solamente van a participar alrededor de 200 jinetes entre La Rioja y San Agasta del desfile. Pero las actividades que se van a hacer en el predio que está ubicado, si van ahora para la zona del parque de la ciudad van a ver todas las carpas armadas. Están frente al golf, en la avenida de Los Cactus, entre el domo y la cancha de rango. Esa es la zona que ha sido... ¿Y a los estudiantes de las distintas escuelas que se habían participado en el desfile está participado también? Van a participar. Estamos rogando que mejore el tiempo. El pronóstico no es el mejor. Pero sí está previsto los desfiles, tanto para el 20 de mayo, el Día de La Rioja, como el 25 de mayo, que ya es el miércoles próximo. ¿Las distintas áreas de gobierno también van a estar participando? Están trabajando, igual que con la misma tónica de los años anteriores, las distintas secretarías de Estado, los ministerios, Ciencia y Técnica de Ajalar. Vamos a hacer el día viernes el sorteo de Ajalar, que tradicionalmente se lo transmite por televisión, se lo va a hacer ahí en el lugar. Bueno, a nivel local están invitados no solo autoridades del municipio de La Rioja, sino están invitados todos los... es el aniversario. Ha tomado en los últimos años una característica que va más allá de lo que es propiamente la ciudad. Es el aniversario de toda la provincia. Así que está invitado... ¿Una ex-autoridad también, o no? Va a estar Carlos Menem en la provincia, no sabemos si es que va a concurrir. Están invitados las autoridades nacionales. El ministro de Transporte Dietrich, por ejemplo, ya oíso llegar una salutación disculpándose de que no iba a poder estar. Pero están invitados todos los municipios. Entendemos que la gente de la municipalidad va a participar inclusive con el desfile de las escuelas, no solo a nivel escolar, sino también con las escuelas de arte, pero... Bueno, eso ya lo vamos a... El tango, que no es muy habitual que en esta fiesta lo pongamos con artistas locales. Tenemos el Circo Azul, después está Facundo Toro, y el cierre, como es habitual con el embajador de Cultura de La Rioja, que es Sergio Galleguillo. Tanto la noche de gala de la municipalidad va a ser transmitida por Canal 9, el desfile va a ser transmitido por Canal 9, también las actividades de la feria, tanto el viernes, sábado, y la parte musical del domingo, también va a ser transmitido por Canal 9, y vamos a invitar a otros. La dirección de Luis Chazayeta, y una propuesta que va a ser atractiva, tradicional, sentida en los afectos folclóricos de nuestra provincia, así que va a ser muy agradable verla y hacerla parte. Esa es la propuesta que la Secretaría de Cultura... ¿Cuándo viene? Esto va a ser el día 20, finalizando la jornada de la primera presentación, con la Orquesta de los Azares, el Coro Infantil Coralius, la Orquesta Infanto Juvenil, desde el Ministerio, así que bueno, nuestro departamento, nuestro staff de músicos de la Secretaría de Cultura, junto a toda una coordinación de escenarios, se va a abrir ese día, y los días siguientes también, acompañando tres días de una intensiva fiesta, que no tan solo van a disfrutar de espectáculos en vivo, de nuestros artistas, sino de un paseo muy atractivo en el Parque de la Ciudad, con también nuestros artesanos.